con el dúo que son equilibristas, ¿es correcto esto? Sí, así es. Sí, muy bien, ¿son pareja aparte? Sí, así es. ¿Qué pasa cuando se enojan? Nunca nos enojamos, eso es lo que tienes que decir rápidamente. Jamás nos enojamos, nunca, nunca. Estamos enamoradísimos, eso no pasa, muy bien. ¿Están listos para México Tiene Talento? Más que listos. ¿Vienen a dar ese extra, esa situación diferente que los jueces buscan? Así es. Así es, muy bien, bueno, pues bienvenidos al escenario. Tómenlo y hagan lo suyo. Adelante. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien, excelente. Bienvenidos, preséntense. Gracias. ¿Y su nombre? Bueno, yo soy Michelle, soy de la ciudad de León, Guanajuato y tengo 33 años. Ok. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio, tengo 27 años y soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Regio Power. Regio Power. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Cuál es el número que van a presentar? Ok, vamos a presentar un acto circense de equilibrio sobre el Rola Rola. Ok, ¿Rola Rola es ese aparato que está atrás? Rola Rola es el nombre del acto. Ah, el acto, ok. ¿Y en qué consiste? Consiste en dominar el cuerpo sobre tablas y cilindros y guardar un perfecto equilibrio. ¿Ustedes son pareja? Sí. Se conocieron en el circo. Así es. ¿Están casados? Comprometidos. Comprometidos con el arte circense. Exactamente. Bueno, pues vamos a verlo. A darle, a darle. A darle. Gracias. Bienvenidos. Adelante, pareja comprometida. Esto. Ok, vimos a Julio. Michelle, vas. Oye, Michelle, ¿lo has intentado? Yo hago otros actos de circo, en realidad. Ah, ok. Así fue como nos conocimos. Yo dejé de hacer mi acto y me uní a su acto y estamos empezando uno a dúo con malabares, pero es algo que apenas me estoy fusionando. Perfectísimo. Muy bien, porque dije, oye, pues en una de esas, Michelle conoce al hombre fuerte y se va con él. Ayudarle. No, para nada. No, ya están comprometidos, ya están comprometidos. Pues, te voy a decir una cosa. Nos tenías en la orilla del asiento, al borde. Es obviamente un acto peligroso porque tú te levantas, tu cabeza está a tres metros y fracción, casi cuatro metros, y una caída de allá sería fatal. Entonces, realmente lleva mucho riesgo. Nos impresionaste, nos impresionaron los dos, los dos, porque la plástica entre los dos es muy bonita. Sí. Me gustó que vi una velocidad increíble al principio. Nunca pensé que fuera, sí, taca, 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 o sea, como que, ah, yo esto lo domino y esto es papita para mí. O sea, porque ya después vimos que la papota mayor estaba allá arriba. Claro, claro, claro. Este, a mí me gustó mucho. Si es que pasas a una siguiente ronda, si es que pasan a una siguiente ronda, pues, va a estar interesante qué es lo que vas a presentar. A ver, yo te quiero preguntar una cosa. Sí. Este número, tú lo has hecho muchas veces. Así es. Hay ensayo, entrenamiento, lo has hecho bien, lo has hecho mal, lo has hecho regular, dependiendo del día, porque así pasa con los espectáculos vivos. Es correcto. ¿Cómo calificarías tu desempeño del 1 al 10 hoy? Hoy, yo creo que un 7. Ah, caray. Sí, es que yo estoy de acuerdo con él. La cuerda se atoró también. No, le pasó, tuvo accidentes. A ver, yo he visto mucho circo y entonces he visto números de la misma dificultad y no parece que está sufriendo el artista. Y yo aquí te vi sufrir. Te vi padecer cuando la cuerda no era correcta. Te vi temblar cuando no estaban quizás tus pesos equilibrados. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Esto es un 7. Gracias. 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 Gracias.